Radio Los Clásicos, hoy lunes un poco más destacado el deporte, después de un fin de semana bastante movido y el viernes comenzó un partido de básquet que terminó el sábado. Por eso estamos en comunicación telefónica con Mariano Verón, que está con uno de los protagonistas del Club Atlético Villegas, el equipo que nos representa aquí, en la Liga de Asociación Básquet de Trenquelauken. Mariano. ¿Qué tal? Muy buen día para vos, Gabriel, para César y la gran audiencia de FM Infinita. Exactamente. Agondamos un segundito, estamos para hablar un poquito del básquet que pasó el fin de semana. El día viernes Atlético Villegas recibió a Ferro de Trenquelauken, un partido complicado, ¿no? Que arrancó con algún problema con la llegada de los árbitros, problemas mecánicos en su automóvil. Y llegaron muy tarde el día viernes y, bueno, como vos decías en la nota, arrancó muy tarde el día viernes y terminó el día sábado, ya por madrugada, muy complicado con el frío. Y la verdad que sí. Y, bueno, un partido duro donde Ferro de Trenquelauken le ganó a Atlético Villegas por la segunda fecha de la BTL. Y trataremos de hablar con Gustavo Lalde en este momento, por ahí está un poquito complicado, ¿no? Ahí se está desocupando. A repasar un poco, a ver lo que fue este partido, ¿no? Un partido duro con algunos sucesos por ahí, por ahí del partido duro, ¿no? Ahí está Mariano Verón, entonces, en nuestro móvil, en la calle, bueno, detrás de los pasos de Gustavo Lalde, uno de los jugadores del club atlético Villegas. Exactamente. Ahí lo saludamos a Gustavo Lalde. ¿Qué tal? Muy buen día, Gustavo. Hola, muy buenos días. Gustavo, bueno, comentanos un poquito cómo te encontrás luego de este partido tan duro que fue por la segunda fecha. O sea, fue un partido, la verdad que un partido muy, pero muy duro, ¿no? Sí, la verdad fue un partido duro. Lamentablemente no pude terminar de jugar el partido debido a que en el segundo cuarto, nada. Una persona de Ferro de Trenquelauken me agrede físicamente y nada, me descalifican, no sé por qué a mí, descalifican a este muchacho también de Ferro de Trenquelauken. Bueno, así es la palabra que nos está contando Gustavo Lalde. Gabriel, te paso con él para profundizar un poquito más lo que fue este partido. Gustavo, buen día. Gabriel Núñez te saluda. Hola, Gabriel. Gustavo, es jugador, es parte del cuerpo técnico. ¿Quién es la persona que te agrede cuando estaba transcurriendo el partido? No, fue un partido, cómo te puedo explicar, esta gente que de Trenquelauken viene con dos refuerzos que son de Santa Rosa. Uno de los refuerzos que es Alcaraz, que es un jugador pesado, de 2 metros 5, grandote. Entonces, nada, empiezo a chocar conmigo, friccionamos como cualquier peso pesado jugando al básquet. Codo va, codo viene, reacciona de una manera... La verdad que empezó con golpes de puño, donde yo me caí, me empezó a agredir con patadas. Yo creo que esta persona no tiene códigos en el juego y lamentablemente se echó a perder un espectáculo que ya venía mal abarajado desde entrada porque los árbitros se atrasaron dos horas. La verdad que fue algo inesperado. La sanción, en este caso, para Alcaraz, no, resulta lógico. Pero, ¿por qué te suspenden a vos también? ¿Te dieron alguna explicación? No, no, la verdad que todavía no, el tribunal no se... El tribunal todavía no se puso de acuerdo porque hay que hacer el descargo. La realidad es que a mí me suspende y no veo el motivo del por qué. Porque en ningún momento yo tengo códigos en el básquet y mis códigos cuando juego es que a mí me tiran un codazo sobre debajo de las costillas, yo voy a responder de la misma manera. Pero porque es así, cuando juego al básquet es la primera vez que me toco con un jugador que no tiene códigos, que no se la aguante. Evidentemente veníamos rozando con este jugador, me pegó un codazo en la boca. Ahora, en otro rebote yo voy duro, lo choco y tuvo esa reacción. Me empezó a tirar trompadas, me pegó patadas desde cero. La verdad que cero código, me echó a perder un espectáculo. Y bueno, nada, me dejaron a mí afuera del partido. A él también hubo gente involucrada, tanto de parte de ellos como la nuestra. Porque obviamente si están pegando a un compañero es lógico que uno salte y aunque sea separar. Así que bueno, la verdad que fue una lástima, un lindo partido que lo íbamos ganando. Lo terminamos perdiendo obviamente porque nos quedamos sin jugadores, hubo un plantel muy corto. Pero la verdad que fue un desastre. Será ahora responsabilidad de los de la liga de básquet de Trenkelauque en poder revisar todo esto con los árbitros también. ¿De dónde son los árbitros? Mira, los árbitros son de la Pampa. De la Pampa. Sí, sí, ellos... Ahí hubo un descargo por parte de los árbitros y pusieron cualquier cosa. Ayer estuve leyendo lo que informaron y informaron cualquier cosa. No vieron absolutamente nada e informaron lo que... Escucharon por comentarios porque uno por ahí escucha los comentarios, cuentan las cosas que... Que nada que ver. Nada, nada que ver. Así que van a esperar a ver qué pasa. Es una lástima porque si... Tanto a mí como al otro jugador suspenden por varias fechas. El torneo es muy corto. Se va a echar a perder. El torneo ya viene mal abarajado. Esperando a ver qué va a pasar. A ver qué puede llegar a suceder con este partido con Ferro de Trenque Lauken. Hasta el momento, Ibai, llegas arriba. ¿Cómo terminó el encuentro? No, terminamos abajo por 15 y 16 puntos. Abajo. En el momento que yo salgo de la cancha, íbamos bien. Íbamos ganando por 7 puntos. Era parejo. Bueno, más de esto no te puedo decir porque ya después lo demás se está desvirtuando. Así que nos tocó perder con la frente en alto. Los chicos que les tocó jugar que fueron juveniles. Chicos, quisimos dejarlo mejor. Y nada, a seguir laburando a ver cómo sigue esto. Y ojalá que el sistema de la liga también cambie porque está para atrás. ¿Qué crees que lo está perjudicando? ¿Que vengan tantos jugadores de afuera a participar de esta manera? Sí, mirá, no es tanto los jugadores que vienen de afuera. Sino es la única liga que permite que los jugadores de afuera puedan jugar dos ligas. O sea, esta gente de la Pampa viene y juega la liga de la Pampa y juega la liga de Villegas. No existe eso. O sea, están haciendo las cosas muy mal. Como te lo digo a vos, se lo he dicho a ellos. Pero esto que pasó de empezar un partido de básquet que está pactado por las 9 y media, empezó como las 11 y media. Alguien que por ahí fue un accidente y todo, pero se tiene que programar de otra manera y esperar a ver qué pasa con el tema de la sanción. Yo creo que este jugador no tendría que dejar jugar por el resto de dos o tres años. De la manera que me agredió físicamente, rompió un espectáculo, dejó mal parada a su club. Por no entender del básquet, porque jugar al básquet no significa. Estar doble, gritarle los goles a tu rival. Esto significa ver un juego de código y ver qué mancártela. ¿Cómo es el apellido, el nombre del jugador? Alcaraz. Alcaraz es el apellido, el nombre de mí. Ni idea. No, no importa, no importa. Bueno, a nivel físico, ¿tu tuviste algún problema? ¿Te lastimó? Sí, me dejó un ojo morado, un poco de izquierdo. Pero la verdad que es desagradable. Desagradable porque... Pero bueno, después todo bien, después del partido, viste, nada. Hablamos, el loco estaba arrepentido. Todo bien. O sea, pasó en el partido y lo demás. Por 2.59. Pero la realidad creo que tienen que estacionar como corresponde y que la liga se ponga... Se ponga... Se ponga a decir. Oso, bueno, te agradecemos la charla. Entendemos la preocupación, ¿no? Para ver el tema de la sanción. Un mal momento. La verdad que el básquet es un gran espectáculo. Es muy lindo. Sabemos que es un deporte de contacto. Una cosa es verlo y otra cosa absolutamente distinta es jugarlo. Y también tenemos que decir que, bueno, esta liga de Trenquelauken es bastante cuestionada por todas estas cosas que vos mencionás, ¿no? Los jugadores que vienen a jugar desde otras ligas. Sí, la verdad que sí. A mí, particularmente, yo lo primero que cambiaría es que si los clubes tienen dinero para traer jugadores de afuera, que cada jugador le cobra 2.000, 2.500 pesos y después dicen, asustan que no tienen dinero para viajar a Pehuajó porque son más kilómetros. Así que te quiero decir con eso que a mí me encantaría que dejen de invertir tanto dinero a los jugadores de afuera, que se dediquen más a los chicos que tienen las instituciones, que sea un campeonato realmente de todos contra todos porque de esta manera jugamos tres partidos cada uno y se termina. y nada, que cambie ese de modalidad, porque es un cachivache, no puedes jugar dos liga a la vez, porque si no se divirtúa absolutamente todo y empiezan a empezar las cosas, a pasar las cosas mal como vienen pasando. Oso, te agradezco la charla y bueno, esperando a ver qué va a suceder con esta liga. Muy amable por atendernos y contar tu versión, gracias. Ahí estaba Iluso Olalde, Gustavo Olalde, contando su versión de los hechos, esta triste noche del básquet que se termina perdiendo todo por una pelea.